...el juego de España, Kiko, Raúl, ha tocado ahí muy bien, Raúl, gol, marcó Raúl, gol para España, minuto 27 de juego de la segunda parte, ha metido muy bien la pierna izquierda Raúl. La oportunidad ahora para España y está Morientes, vamos a ver el disparo, gol, gol de España, 3-2, ha reducido diferencias Fernando Morientes para el conjunto español, quedan 5 minutos, quedan poco más de 5 minutos para el final del encuentro, Morientes vuelve a meter a España en el partido, queda todavía una acción desesperada para el conjunto de Javier Clemente, 39 minutos, Cipres 3, España 2. Cuando va a haber un nuevo cambio en el equipo... ...otro gol por querer atacar demasiado, hay que mantener bien la defensa, hay que estar atento a cualquier circunstancia y de una vez por todas buscar el ataque y la calidad de los nuestros. ...el lanzamiento de Hierro y gol, ha empatado Fernando Hierro un minuto después. En el minuto 20 acaba de conseguir el gol del empate Fernando Hierro. Ha dejado enmudecido, como puede llegar hasta ustedes a todo el estadio Ramatgan con ese golazo Fernando Hierro. Ahí lo vemos, cogió bien el efecto, yo creo que el portero se cogió y menos mal que cuando peor lo tenía el equipo español. De nuevo alquiza, el balón le ha dado Kiko a Luis Enrique, el centro de Luis Enrique hacia Echeverría y el gol ha marcado Echeverría. Ha marcado el segundo gol para España Echeverría en el minuto 32 de la segunda parte. El centro lo cabeceó Echeverría. Le ganó la posición a ver allí. Y entre que el defensa se durmió y que el portero ya lo estaba, pues ahí tenemos el gol. Ahí está el centro de Luis Enrique, muy pasado, balón muy alto además. Y qué bien ahí Echeverría. Recupera la pelota a España. Guardiola, Raúl. Ahora bien, Raúl. Ahí de Maric. Jugó con Valerón y con Urzaiz. El despeje de Fiersinger. Valerón. Se ha recuperado la pelota, no puede llegar Fran. Y si lo ha hecho, no hay Kirchner. Recupera la pelota a la selección española. Guardiola. Y cerrados ahí los austriacos. A la parada de central, Raúl. Urzaiz, Raúl. Ha marcado Raúl. Minuto 5 de la primera parte, Raúl. Acaba de adelantar en el marcador a la selección española. Jugada sensacional desde el inicio. Cómo descarga Valerón sobre Guardiola. Guardiola que ve que no hay nadie en la banda derecha. Ve el movimiento de Raúl. Una doble pared entre... O una pared entre Raúl y Urzaiz. Que le habilita perfectamente para una definición de interior muy buena de Raúl. Ahí tenemos de nuevo el gol. El gol marcado por Raúl. Es su sexto gol con la selección española. Y a Raúl se le da bien la selección española. Fran. Continúa Fran. Que bien para Raúl. Positivo recta. Raúl. Y el gol. El segundo de la selección española. El segundo de España. El segundo gol de Raúl. Bueno, cuando uno tiene la temporada de cara, le sale todo hasta los rebotes. Quizás no enganchó demasiado bien la vaselina, pero... ...tumbó al portero y por ser a poco el rechace del palo le vino a él. Fantástico en la definición primera y afortunado en la definición final. Ahí lo vemos. La posición correcta. Bien defensa dentro del área. De buen paso de Fran. Fantástico, ¿no? Ha dicho un jugador que tenga... Pésate como ahí. Ha sido un poco más. Y ahí le favorece... Los dos jugadores que más cómodos están hoy en el partido son Marcelino y Hierro. Y es el... Los dos centrales. Es una constante situación de juego de ataque. El golazo de Urzai. Qué golazo. Qué jugada de Fran. Y qué golazo de Urzai. Un minuto 29. Qué gran centro de Fran. Cómo ha salido del regate. Cómo ha visto a Urzai. Y cómo ha interpretado la jugada de Urzai. Que ha metido un golazo maravilloso. Pues no podía ser mejor el primer gol de Urzai como internacional. Qué buen remate de cabeza picado donde no puede ir al portero. Mira cómo ya le ha visto Fran. Y cómo le pone la pelota en ventaja. Golazo de Urzai. Minuto 29. De la primera parte. Con la espalda del defensor. La guardiola. Valerón. Qué bien. Valerón, Raúl. Raúl para Echeverría. Y el golazo. Y el golazo. Penalti. Que iba Echeverría aunque se iba hacia afuera. Le derribó Malic. Ha habido contacto. Es un penalti buscado. Un poquito inventado. Pero... Metidbo el estaravisto también. Ahí está. Lo derribó fue clarísimo. Ahí lo vamos a ver mucho mejor. Ahí. Como él deja la pierna para que... Dechel y Sor. Dechel. Lo derribó. Bueno. Bueno. Está cerrando Hierro el penalti. Ahí va Hierro. Y ha marcado el cuarto para España. Bueno. Corría de fiesta hoy. 4-0. Excelente partido. Facilidades de los austriacos. Y gran nivel de la selección española. Yo creo que sobre todo eso. Sobre todo el gran nivel que está dando la selección española. Desde el minuto 1. Es el que viste desde el minuto 1. Desde el minuto 5 que marcó Raúl. Y el equipo no ha bajado la guardia. Ahora ha sido Fernando Hierro. La primera subida al ataque del capitán. Raúl. Esperando a ver si llega Hierro. Le va a llegar al dispari. Y el disparo de Urzade. Y el quinto. Es en estos momentos cuando se intentan esas cosas también. Claro. Fíjate cómo ha salido Fernando Hierro desde atrás. Cómo ha llegado al remate. Y eso lo da la confianza. Está muy claro que el equipo ya se atreve con todo. Yo creo que ha tocado el balón en alguien. Es posible que le haya tocado fuerte. Ahí está Urzade. Autor del gol. El centro de Raúl. Ahí llega la pelota de Urzade. Seguramente el macho le va a dar minutos. Porque es un buen día para debitar. Y ahí está Raúl. De nuevo entre Wolfgang. Y el sexto. Tres goles de Raúl. Tercero al minuto 2 de la segunda parte. Raúl se aprovechó muy bien el error en la salida de Wolfgang. Y luego definió el de una posición muy difícil además con su pierna derecha. No tenía demasiado ángulo. Y el balón le salió bastante bien. Pues ahí está Raúl. Su tercer gol. Tres goles en un partido. Bueno, el récord en eso sí creo recordar que lo tiene Santillanes, Rincón. Y ya el 12-1. Y luego atacaron cuatro cada uno. Eso era ahí lo que decía Nietzsche. El segundo gol de Raúl. El cuarto de Raúl. Pues bueno. Y luego a Santillanes y a Rincón. Cuarto gol de Raúl. Minuto 28. De esta segunda parte. El séptimo para España. ¡Vamos! Cuarto gol de Raúl. Séptimo para España. Minuto 28. De la segunda parte. Muy buen. Con este remate. Muy buen corner de... Guardiola. Muy bien. ¡Uf! Qué golazo en una jugada de estrategia. Bueno, Gustavo. Acaba de marcar Fran. Que es su primer gol como internacional. Gustavo. También hay estrategia. También. Y qué fácil parece cuando se ponen más por los tres jugadores de esa calidad. Guardiola, Raúl y Fran. Un golazo. El noveno. Marcado por Fran. Bien, Guardiola como hacía el gesto al banquillo. Como diciendo, nos ha salido. Fíjate de dónde inicia la jugada de Fran. Cómo se olvidan los dos defensores. Así como el libre que sale a dejar en fuera de juego a Fran cuando viene de una posición. Y que no ponga la pelota en juego. Sergi y Raúl. Raúl. Raúl para Fran. El autopase de Fran. El balón para Raúl. Salió Gasperoni. Echeverría, Fran. Y gol. Bueno. En la jugada... La jugada fue buena. El remate de Fran. Y para mí lo mejor de la jugada ha estado en el pase atrás de Echeverría. Que ha sido medio gol. Porque en esas circunstancias aquí hemos visto el buen pase. La buena jugada de Fran con Raúl. ¿Cómo le queda ahí el balón a Echeverría antes que buscar el disparo? La verdad es que el bote fue el que ha permitido. Cuando a punto está de cumplirse un minuto va a añadir sobre el 45. Juega Urzaiz. Urzaiz. El disparo de Urzaiz, Raúl y el segundo. El disparo de Urzaiz, el rechace para Raúl y el segundo. Minuto 45. Ahí vemos el disparo de Urzaiz. Pero no sé si vamos a ver el gol. Ahí. Va a sacar el córner Guardiola. Guardiola al lanzamiento. El balón de Guardiola. Urzaiz. A la escuadra. El juez de línea levantó la bandera indicando el gol. Así pues el tercero de Urzaiz. Minuto 4. De la segunda parte. Nunca he visto un juez de línea con tanta decisión levantar tan rápidamente el... Sí, levantó la bandera. Sí, es clarísimo. Levantó la bandera. El tiro de Guardiola al minuto 13 de esta segunda parte. Adiós. Y Raúl que acaba de hacer el cuarto. El balón le botó como un conejo. Está de la Gasperoni. No esperaba ese salto del balón que ha sido muy alto. Y le cayó francamente en ventaja a Raúl. Que, bueno, simplemente con impactar el balón... Le incorpora Sergi. Se desmarca también Fran. Sigue Sergi. Dani. Fran. Guardiola. Raúl. Se ha llevado bien ahí Raúl. El disparo de Raúl. Y nuevo gol para España. El quinto que lo acaba de marcar Raúl. Tercer gol en su cuenta particular. Minuto 21. Ahí lo vemos. El remate, yo creo que iba bastante alejado de... Raúl lo ha dejado para Engonga. Dani, posición correcta de Dani. El balón de Dani. Y el remate y gol de Echeverría. Buena jugada y buen gol. Ha sido una buena jugada. Dani le ha puesto muy bien con el exterior. Entraba Raúl que no llegó, pero en el segundo palo esperaba Echeverría. Que ha picado muy bien el balón abajo. Está jugado bien. Guardiola para Aranzábal. Luis Enrique. Luis Enrique, Raúl. El balón para Morientes. Y el primero. Ha señalado el penalti. Ha señalado el penalti a Luis Enrique. Pero, bueno... No hay una ley de la ventaja mejor que el gol. Ya, pero ya lo había señalado. Bueno, a los siete minutos del penalti. Aquí lo vamos a ver. Ahí entra Luis Enrique. Parece que el contacto incluso puede ser... Fuera. Fuera del área. Bueno, pues va a lanzar Hierro. El penalti a los ocho minutos. Atención al lanzamiento. Ahí va Hierro. Y el primer gol de España. A los ocho minutos, primer gol de la selección española. Lo marca Fernando Hierro. Es el vigésimo primer gol de Fernando Hierro como internacional. En 64 partidos internacionales que cumple hoy 21 goles. Aranzabal, Morientes. Deja Morientes a Luis Enrique. Guardiola a Luis Enrique. Que bien arregateado. Y qué bonita la jugada de Luis Enrique. Y el segundo gol para España. Qué bonita la jugada de Luis Enrique. Y el apoyo perfecto de Guardiola. Muy buena la pared que ha realizado con Guardiola. Y ha acabado la jugada de manera maravillosa. Teniendo al defensa y al portero en el suelo. Ha asegurado recortando y rematando con la otra pierna. Un golaje. Pues está mucho más Julen en esa posición. Porque ahí, como digo, puede trabajar en lo que él sabe. Y además llegar a la portería. Doble versión. Morientes para Guardiola. Qué balón le ha dado a Raúl. Y Echeverría que mata al tercero. Recoge el rechace. Qué balón le puso Guardiola. Pero el portero se le echó encima a Raúl. Pero no a Echeverría. El tercero. Minuto 24. Echeverría. Ahí lo vemos el pase a Raúl. Que ahí se le echó encima a Gasperoni. Y lo aprovechó Echeverría. Uy, qué codazo se ha llevado el portero ahora. Y ha matado a Echeverría. Se ha llevado un codazo terrible Gasperoni. Está intentando incorporarse. Gente que esperaba. Ahí está el gol de Echeverría. No pudo llegar Echeverría. Echeverría para Raúl. Se la golpe en Raúl. Y goy. Bueno, la puso ahí. Con poco a fuerza. Sí, con colocación. Y además influyó, yo creo, que el portero no apoyó muy bien a la hora de lanzarse. Porque entró el balón con demasiada facilidad. No era un tiro excesivamente peligroso. Sí colocado, pero no como para sorprender de esa manera a Gasperoni. Pues el 5-0 que lo acaba de marcar Raúl. Es el décimo tercero de Raúl. A avanzar Guardiola. Echeverría. El que ha tocado. Aranzabal. Aranzabal, qué bien. Y el gol. Lo acaba de matar Luis Enrique. Dos buenas acciones. Un buen movimiento de Aranzabal. Sorprendiendo a la defensa de San Marino. Que salía bien. Por el balón. Y a crear la acción de fuera de juego contra el equipo español. Y muy bien Luis Enrique. Que a las primeras de cambio. Ha golpeado el balón con el interior. A bote pronto. Un golpeo nada sencillo. Pues sobre todo el mérito lo ha tenido Aranzabal. Sí, sí. Se ha movido muy bien Aranzabal. Se ha movido fenomenal. Ha ido él mismo. Fue el primero que arrancó. Y el gol de Luis. En la carrera continua. Fernando de Urro. Ha impresionado de dejar la pierna atrás, ¿verdad? Marcelino. El balón atrás. Y en su propia puerta. Ha marcado en su propia puerta. Gol en propia puerta. Creo que ha sido de Gennari. Sí, el número dos. El número dos. El 8 a 0. No ha marcado Gennari en propia meta. Ahí. Al intentar despejar. Golpeo. Ya no puede más. Cometen errores de bulto por eso. Mendieta. Qué golazo. Qué golazo de Mendieta. En el minuto 50. Un auténtico golazo. Se le ha quedado el balón en la semiluna del área. Y ha pegado un chut. Fantástico. Un golazo. Para mí, el mejor gol de la noche. Sí, sí, sí. Sin duda alguna, este golazo de Mendieta. Fíjate cómo le sale el balón y con qué fe ha ido a pegarle con el empeine. Ante la gran cantidad de gente, el portero no ve el balón. Pero aunque lo hubiese podido ver, vamos. Fíjate. Golazo. Y se me mueve el toque de este lo que recupera Milic. De nuevo Hierro. Vio Largo hacia Luis Enrique. Salta a Stratzer. Va a llevar Raúl. Raúl, decida a Manegar. De nuevo Raúl. Y el gol de España. Ahí está el primer gol del partido con el de Raúl. Ahí está la diferencia de que no va a tener ese tipo. En la primera ocasión que ha pisado el año con peligro. Tras un remato de Raúl, el balón se le ha quedado muerto. Y ha definido muy bien la situación. Porque el portero tenía que arreglar, lanzarse hacia su portería para atacar el remate. Y Raúl, levantando por bajo, utilizando el interior. Ha hecho imposible la manera de Manegar que haya hecho un paradigma. Es el partido número 25 de Raúl. Y este segundo, el 14. El partido número 96 contra la República Checa. Son ya 25 partidos. En este caso, peligrosa para la defensa estrada. Vamos a ver si el final de Hierro encuentra portería. En esta situación es fundamental. Bueno, se engordió a Hierro, va a lanzar el capitán español. Cuatro jugadores ahí en la batalla. Con Hach, Vinter, Jorge, Cuba, Güell. Lanza a Hierro. Y el gol de España. A Marta de Fernando Hierro. Bueno, pues, vamos a lanzar con Raúl, que es un excelente lanzamiento de Fernando Hierro. Y en el momento, no es complicado, como ya me ha dicho, como ya se ha ocurrido en la primera mitad. Un golpe, prácticamente, que deja a Austria de su objetivo. Un muy buen lanzamiento de Faita al final de Hierro. De esta manera, se quita la cuna. Y la respuesta, nada más, del equipo austriaco, es bueno. Vamos a ver si se mantiene hasta el final. Ojalá que sea así. Sergi. Buen tenero. Sergi. Buscindú. Ahí está. El torneo de la espada. La jugada providencia. El minuto 42. El gol de Luis Enrique. Que va a resolver un partido complicado. Sensacional de jugada. Se siente muy buena la incorporación de Sergi. Un centro magistral. Y la llegada de Luis Enrique, por sorpresa, con un cabecezo al otro palo, ha hecho imposible la intervención del portero austriaco. Y el centro, con rosca hacia la cabeza de Luis Enrique, que es cuando va a girar el cuello. Y se hace que hay bajado. De vuelta a Luis Enrique, es uno de los veteranos de este equipo de José Antonio Camacho. Un paseo hacia atrás y ahí está la referencia de Guardiola para volver a iniciar el juego. Eso da mucha más claridad. Guerrero, el que ha cambiado para Aranzabal. Luis Enrique. Luis Enrique ahí. Ahora pide Raúl atrás. Urzaí, que gol. El gol de Urzaí. Profundizó, tal vez, demasiado, pero al final le salió bien a Luis Enrique. Excesivamente, pero al final sacó un centro muy inteligente hacia atrás. Y el movimiento habilidoso de Urzaí, de buen delantero. No se metió en la línea de pase. Le dio la oportunidad a Luis Enrique para que jugase en diagonal. Y esos pases siempre acaban el gol. Y si encima, ahí vemos, el movimiento de Urzaí es tan habilidoso, mucho más. Mira a Urzaí como cuando ve que no va a poder recibir atrás. Le da la posibilidad a Luis Enrique. Viola para Guerrero. Para Guerrero, que ahí está avanzada. Echeverría salió al fondo izquierda. Luis Enrique saliendo a la derecha. Lanzaba la balona a Urzaí. Y el segundo. Qué bonita jugada de nuevo. Y Urzaí que anota su segundo gol. El segundo para España, minuto 25. Una nueva penetración de Aranzaba con una pared fantástica de Raúl. Que no solamente le ha dado con efecto con el interior para que aprovechase la velocidad. Y la progresión de Aranzaba que ha vuelto a repetir el manual que hizo Luis Enrique. Echeverría la balona atrás. Y nuevamente apareció Urzaí, que se está ganando a pulso. Lo está sacando rendimiento de esta... Guerrero, Guerrero, Luis Enrique. De nuevo Guerrero, y gol. Muy bien lo han elaborado. El gol de Julen Guerrero. Minuto 34. Paciencia fundamental. Toques en corto. Y una definición de Guerrero magistral con el interior. Buscando el palo izquierdo de la certería de Panayotis. Muy bien, Julen Guerrero. Muy buena jugada. Otra vez por el lado izquierdo. El gol de Julen Guerrero. Su vuelta a la titularidad. Se ve el número 11 con el interior final. Son 36 partidas. En final. Un décimo gol. El gol de Julen Guerrero. Se ve el que fregará este tanto. Raúl, Raúl para el salado. Un gol para Echeverría. La grande Echeverría. Un gol para Urzai y el cuarto. Otro para Urzai. Tres golos de Urzai. Cuando llevamos 38 minutos de la primera parte. Y todos los movimientos de Urzai. Va siempre al contrario de la jugada. Con lo cual acaba de frente. Y acaba llegando. En mucha ventaja. En clara ventaja al remate. Si encima en cada remate. Está acertado. Muy bueno el pase ahora Echeverría. Vuelve a aparecer Urzai. Desde lo único que cambia. Ha sido de lateralidad. Para recibir el valor. Y para refletar. Y bueno. Ha lanzado el chiste de nuevo España. Ha lanzado a la hora para Echeverría. Guerrero. El disparo de Guerrero. Y el quinto. El disparo de Julen Guerrero. Y el quinto. Para España en 42 minutos. Dentro. El espeje de la defensa rival. Y la segunda línea. Guerrero y Guardiola. Están bien colocados. En este caso Guerrero. Para el perro de Indo-España. Y vamos. Guerrero. La feja del pasillo. De algo abajo. Qué buen movimiento de Urzai. A ver si lo vemos en la repetición. Cómo ha limpiado la defensa de la zona. Y qué bien lo ha visto Guerrero. Incentrando el último relato. Y quedándose delante del portero. Y la frontal comenta en alto. Movimiento de Aguilar. De Urzai. Para recibir la pelota. Así para facilitarla ya. Pues el sexto. El portero también se pone a referir. Para Vendero. Ha dado bien Panayotu. Se la lleva Borela. Para Lola. Raúl. Y eso no es lo malo. Para Lola. Y Fosar. Ahí está. El central de España. Fosar. Le ha marcado el séptimo. El flagrón de Levió. Le ha marcado su primer. Dos momentos mismos. Y qué fácil parece todo cuando se tiene calidad. Con qué visión de juego ha robado. El balón Guardiola se ha apoyado. Raúl. Que le ha descargado una pared. Sencilla. Pero va Liga y el centro de Guardiola. En una posición en la que no está muy acostumbrado. Pues ha sido más que un centro, un pase. Y asumir. Es el que acaba de entrar. Vamos a ver el lanzamiento del córner. Hierro. Y el octavo para España. Minuto 43. Fernando Hierro ha marcado el octavo. Poderoso. Preciso en la colocación de los jugadores. Guerrero. Era un buen sitio para el disparo. Y ha marcado Morientes. El rechaje lo recopió al disparo de Guerrero. Y Morientes a los 30 minutos abre el marcador. 1-0 para España. Gol de Morientes. Y noveno gol. En 10 partidas internacionales. Un disparo de Julen Guerrero en la frontal del área. Con un rebote. Salió muy alto. Y sin embargo el portero Oat no reaccionó a tiempo. Se confió en exceso. Y eso hizo que la aparición de Morientes se convirtiese en el primer gol. Ahí lo vemos. El portero por adornarse en el lanzamiento. De Guerrero. No llegó de frente. Llegó de frente a la jugada al final. No al principio. Eso es a veces lo que comentamos de Morientes. Hace mucho más daño ahí. La pelota rematada por Luis Enrique. No había salido. Efectivamente el gol de César. Miraban los jugadores israelíes por si cuando Luis Enrique volvió a rematar. Había salido la pelota. No, el juego de línea salió rapidísimo para el mediocampo. Y el 2 a 0, minutos 37. Ha marcado este hombre César. Y ya tenemos un amigo en el equipo israelí. El portero Oat. Que es increíble que con la talla que tiene. Que debe medir más de 1,90. Le haya pasado ese balón por encima. Ha medido absolutamente mal. Las dos. Luis Enrique Guardiola. Va con Echeverría. Salgado. De nuevo Echeverría. Al final pared con un contrario. El balón de Echeverría. Raúl. Atrapó Raúl el balón despejado por el guardameta Awad. Y el 3 a 0, minutos 6. De la segunda parte. El disparo con el recurso de la puntera de Echeverría. Lo volvió a dejar muerto dentro del área. El portero Awad. Y ahí el remate con el interior de Raúl. Que pasó por debajo de la pierna del defensor. Y por debajo del brazo del portero. Aquí vemos. Ahí el despeje. Claro, no acompañó su despeje. Ahí el despeje.